Música Aproximadamente a las 10 y 41 de la mañana se recibe un llamado de un incendio de una palmera situado atrás de una vivienda en un patio en donde estaban quemando basura y bueno, el incendio se originó al sector de la palmera hacia arriba. Al llegar al lugar ya se había extinguido y lo que hicimos nosotros fue el trabajo de enfriamiento. ¿El propio dueño de la vivienda había extinguido el fuego? No, se había apagado solo y bueno, nosotros lo que hicimos fue la tarea de enfriamiento para que no se traslade hacia las otras viviendas que había enredaderas secas, otras palmeras y bueno, la misma temperatura, alguna brasa que huele puede llegar a provocar otro incendio entonces lo que se hizo fue terminarlo de extinguir nosotros con el enfriamiento. En este sentido, ¿nos contabas quema de basura en el patio de la vivienda? Sí, a través del patio, a través del patio en un tepeolcito y bueno, pero rápidamente fue eso nada más. Nada, nada más. Perdón, algo de lo que venimos mencionando en este último tiempo, en época de secas, de viento digamos, son tareas no recomendadas el hecho de quemar basura en el patio del hogar. Exactamente, exactamente, así que a tomar las precauciones necesarias y bueno, cualquier situación de esta como decimos siempre, dar aviso enseguida si nosotros nos podemos llegar a ver, a corroborar la situación. Por último, ¿no se propagó el fuego hacia ningún patio lindante, no? No, no, hacia ningún patio lindante se propagó, es el trabajo nuestro, lo que hicimos, además de terminar de enfriarla fue enfriar las zonas aledañas para evitar la propagación. ¿Cuántas dotaciones de bomberos trabajaron? Una dotación de bomberos con seis activos.